Muchachos del alma mía Entrenle pa' adentro, sálganle pa' afuera Vámonos mis rorras, a la borrachera Súbanle pa' arriba, bájenle pa' abajo Vámonos mis viejas, para echar relajo ¡No le hablo, muchachos! Yo y todos los zopilotes, andamos a la deriva Yo y todos los zopilotes, andamos a la deriva Ellos buscan carne muerta, y yo busco carne viva Hay Dios que tendrán las viejas, que sin ellas moriría Hay viejas, viejitas mías Entrenle pa' adentro, sálganle pa' afuera Vámonos mis rorras, a la borrachera Súbanle pa' arriba, bájenle pa' abajo Vámonos greñudas, para echar relajo ¡Qué bonito es el sabroso y cariñoso! El día en que yo me muera, que hagan mi caja grandota El día en que yo me muera, que hagan mi caja grandotota De un lado me echan dos viejas, la rubia y la morenota Y del otro lado me echan, la blanca y la pelirroja Pa' cantar en el otro mundo ¡Ja, ja, ja! Y que me las echen todas Y entrenle, pa' adentro Sálganle pa' afuera Vámonos mis rorras, a la borrachera Súbanle pa' arriba, bájenle pa' abajo Vámonos muchachas, para echar relajo